Y volvemos a Exteriores porque se viene un fin de semana cargado de festejos aquí por Montevideo en el marco de los 300 años. Recibimos nuevamente a Martín. ¿Cómo estás? Bien, Lucía, muchas gracias. Es así, nos movimos hasta la zona del centro de Montevideo, en concreto, 18 de julio y ejido. La Intendencia de Montevideo aquí del lado de mi izquierda y también me acompaña Federico Graña, quien es el Director de Desarrollo de la Intendencia de Montevideo. Bueno, para comentar un poco, 300 años de Montevideo, comienzan hoy los festejos en el Cerro de Montevideo. ¿En qué consiste en principio el festejo de esta noche? Y bueno, como muy bien señalás, en el Cerro de Montevideo damos inicio a la celebración. No lo dijimos por casualidad, desde el Cerro de Montevideo hay dos componentes muy fuertes. El primero de ellos es la bahía. De la bahía ves el lugar de la península donde comenzó todo, que es la ciudad vieja. Es un, yo qué sé, uno mira esa imagen y es maravillosa de por sí. Es un escenario único. Por otro lado, también es una forma de iniciar, no solo en el centro, sino de forma descentralizada la celebración en el oeste de Montevideo. Con eso estamos dando dos mensajes muy claros. También participan de este evento, que en realidad el evento es un hecho histórico en sí, porque una vez las dos bandas, la sinfónica y la fenomónica, tocan en conjunto. Son más de 170 artistas, músicos que están arriba del escenario. Entonces hay que agregarle toda una concepción desde la danza y también desde lo visual, dirigida por Igor Llebra, que es el exdirector del ballet del Sodere. Y acá, decía otros colegas recién, una perlita que termina sumando a eso, es que va a estar bailando el ballet del Rincón del Cerro, que es una experiencia que tuvo mucho apoyo de Igor cuando él era el director del ballet del Sodere. Y para nosotros es un honor y también esa señal de esa construcción de cómo construimos todo el proceso con muchísima participación de vecinas y vecinos de Montevideo. Ahí arrancamos el 19, o sea, hoy, a partir de las 20 horas, estaría iniciando eso. Y quizás el plato fuerte mañana, cinco escenarios en el centro de Montevideo, varios artistas. Son dos platos fuertes, porque cuando uno lo ve y es ver el ensayo, son dos tremendos platos fuertes. Sí, en el día de mañana son 40 espectáculos que se desarrollan en cinco escenarios. Este que tenemos atrás, el del Gaucho, acá al costado, el balcón, iba a decir el balcón del cerro, el balcón de, que es otro proyecto que pronto la Intendencia inaugurará, el balcón de la Intendencia de Montevideo, la Plaza Cagancho, Plaza Libertad, Avenida Uruguay y Avenida Libertador, y el último en la Plaza Matriz. Ahí, en realidad, lo que hay también es otra gran selección musical, como vengo repitiendo en distintos medios, es imposible que ningún montevideano, montevideana, ningún uruguayo, uruguaya, alguna de las canciones que interpretan estos artistas no sea parte de la banda sonora de su vida. Y así es como lo que estamos presentando, es la banda sonora de nuestras vidas. Es la banda sonora que montevideanos, montevideanos, uruguayos, uruguayos, nos ha acompañado en los momentos más felices y en los otros. Y también desde unas perspectivas distintas, con generaciones distintas, estilos musicales distintos, momentos históricos distintos. Y recorrer todo eso desde el corazón, recordarlo es pasar por el corazón, recorrerlo, vivirlo, es la mejor forma de iniciar para nosotros esta celebración del tricentenario de Montevideo. ¿Qué pasa con el desmontaje de los escenarios? Te comento sobre todo principalmente aquí en 18 de julio, porque la semana que viene ya estamos inaugurando el carnaval. Tu pregunta es bien concreta y correcta, y eso marcó nuestra logística de desarme. Los dos primeros escenarios que desarman son el gaucho y el de la Plaza Libertad. ¿Por qué? Porque la Plaza Libertad va a estar uno de los palcos de ese corso. O sea, esto empieza mañana mismo a hacerse el desarme, y también después, por punto de vista de movilidad, el otro que arranca en el correo de la semana también es el de Libertad de Uruguay. No te puedo dejar de preguntar, hubo polémica por los 300 años sí, 300 años no. ¿Qué valoración te merece? De vuelta, yo voy a repetir ahí, que para mí quienes deben hablar de esto son historiadores e historiadoras, porque la historia es una ciencia, tiene un método, no cualquiera puede hablar, puede dar una opinión, pero lo que vale, lo que tiene peso, para ser una polémica sería si fuera historiográfica. No lo es, porque las y los historiadores dijeron que es un proceso que inicia en el 24, que culmina en el 30, y que está bien iniciar la celebración en el 24. Que no hay problema, es parte, no hay una invención de una fecha, que parecería ser que es lo que algunos quisieran señalar. Y nosotros estamos muy tranquilos, y además estamos más tranquilos, porque este proceso fue un proceso con participación, que arrancó en octubre del 22, invitando autoridades, a vecinos y vecinas, en ese lanzamiento a la discusión, en el que ya planteamos que íbamos a acelerar el 24, estuvo la vicepresidenta de la República, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, el mismo diputado que hoy solicita el pedido de informe, pasó un año y medio de eso, y además de eso, tuvimos un montón de comisiones, que fue lo que presentamos, bueno, vamos a discutir cómo celebrarlo. Entonces, si una administración, un gobierno, plantea una idea, está un año y medio discutiendo, da espacios para que salgan todas las voces, y uno dio todas las garantías, está tranquilo. Yo me pregunto, hay que preguntarse por qué surgen ahora, nada más. Muchas gracias, Graña. No, gracias a ustedes. Bueno, un par de apuntes en el final. Quien esté libre en la tarde, me pasaron un pique, que hay alguna prueba de sonido, se puede venir a ver desde lejos, me hacen alguna carita, acá se puede venir a ver alguna prueba de sonido. Y también otro apunte importante es en materia de seguridad. Nos señalaban desde el Ministerio del Interior que hay abocados para este operativo, 60 funcionarios policiales y también 100 efectivos denominados policías eventuales que van a estar en la zona, justamente porque se espera mucha gente aquí en el centro de la capital. La invitación está hecha hoy para el Cerro de Montevideo y mañana para aquí, es 18 de julio, la zona del centro y Cortón y también Ciudad Vieja. Compañeras ustedes a estudios. Martín, bueno, me imagino que ya tendrás hecho el itinerario de todos los shows que vas a ir. Me bajé una aplicación, sí, hay una aplicación que después se las voy a pasar al grupo de WhatsApp que te hace lo que es una guía por qué escenario ir y a qué artista ver. En lo personal no vamos a estar aquí en la capital, así que ya hay varias quejas de algunos artistas conocidos que no vamos a estar, pero bueno. No podemos estar en todos lados, vale. Bueno, bueno, será para otra vez. Gracias por este móvil y toda la información. Gracias.